Recibimos a Gustavo Díaz Gómez, titular de la Infonavita en Coahuila. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Chuchu? Pues fíjate que tú me lo mencionaste en alguna ocasión y regresamos otra vez a las brigadas. Ahora va a ser en Teresitas, en el supermercado que está justo a la entrada. Ustedes saben cuál es. Es mañana, jueves, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, de 4 a 6, y el viernes de 10 de la mañana a 12 del día. Porque esos dos horarios, nos sirvieron mucho esos dos horarios, tanto vespertino como matutino, porque hay muchos horarios de trabajo, que están en primeras, en segundas, en terceras, y ayuda. Entonces, sobre todo lo hacemos en Teresitas por un propósito. Es muy importante saber, Teresitas, hay muchos derechohabientes, pero hay sobre todo muchos que pueden cambiar todavía su crédito a pesos, Chuchu. Lo hemos dicho mucho en este programa con tu auditorio, cambiar el crédito a pesos te conviene. A la gran mayoría. Primero que nada, vas a pagar menos intereses. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas reducen su tasa de interés. Entonces, a lo mejor tú venías ya pagando, no sé, 200 pesos de interés. Y si lo cambias el salario mínimo, puedes pagar 50, 40 pesos. ¿Le bajas? Le bajas el interés. Segunda, hay varios trabajadores que pueden bajar su mensualidad. Y si bien algunos dicen, es que yo no quiero bajarla, yo quiero terminar más rápido. Bueno, puedes bajar la mensualidad y puedes hacer aportaciones extra que te pueden ayudar a irte mucho más rápido. Con lo que te estás ahorrando. Exactamente. Desembolsan lo mismo, pero vas a acabar más pronto. Y otra también bien importante y bien, bien relevante. Ya hay créditos de Infonavit total. Este fue un reclamo que se dio durante mucho tiempo. 60 mil créditos fueron los que el Infonavit a nivel nacional recompró. O sea, negoció con los bancos que en ese momento dieron ese recurso, ya los recompró. Entonces, ya hay 60 mil que se pueden. En Coahuila son alrededor de 750 créditos de Infonavit total. ¿Cómo lo vas a saber? Pues, vas a entrar a mi cuenta Infonavit y vas a ver ahí la opción. Si todavía no te aparece, tranquilo, porque vamos a estar avanzando con esta recompra de créditos. Y también, siguen habiendo alrededor de 57 mil trabajadores que pueden hacer su cambio. Y lo que nos fijamos y lo vemos, oye, ¿cómo nos contactamos con ellos? La gran mayoría no tiene sus datos actualizados. La gran mayoría no tiene mi cuenta Infonavit. Por eso les invitamos a esta brigada, por eso les invitamos a todas las brigadas que hacemos y también a nuestro centro de servicio, para que puedan crear su cuenta. Nosotros le vamos a ayudar a crear su cuenta para hacer ese cambio. Y sobre todo saber que es mucho más fácil de lo que ellos pensaban hacer el cambio. Pero háganlo, porque es en beneficio de ustedes. Entonces, no es, perdón, por una insistencia de que a fuerza todos tienen que cambiar, sino que es porque te vas a ahorrar mucho dinero y tiempo. Gustavo, el lunes estuvo aquí con nosotros Tereso Medina Ramírez, líder estatal de la CTM. Y dice que las reformas que está llevando a cabo el Infonavit es devolverle el sentido social al Infonavit. Ahora que Infonavit va a construir, va a volver a construir fraccionamientos, vivienda para los trabajadores. ¿Cómo van esas reformas? Pues primero que nada, yo siempre le agradecería a Tereso esa voluntad de poder dialogar. Y de verdad, hemos hecho muy buena mancuerna con él y con todo su equipo. La cuestión de la reforma está en la Cámara de Diputados. O sea, todavía no llega, digamos, a ser menester, a ser cuestión del Infonavit. La reforma en sí es que en el 123, en la fracción 12, donde vive, digamos, la parte de Infonavit, en la Cámara de Diputados, esta reforma es, número uno, que el Infonavit pueda invertir los recursos de los trabajadores en construcción. ¿Qué quiere decir? Pues que se construya vivienda, sobre todo vivienda popular. ¿Cuál es la vivienda popular? De 650 mil pesos para abajo. Es la vivienda que más se necesita. A la que alcanzan la mayoría de los trabajadores. Así es, con dos modalidades. Construcción para venta y también construcción para renta. La renta social, ¿cuál sería? Máximo el 30% de tu salario. Si tú te mantienes durante 10 años rentando, se te toma en cuenta ese dinero y tienes la ventaja para poder comprar esa vivienda. Y sobre todo... ¿Te das cuenta que estás contando un enganche? Claro. ¿Y lo estás aportando y ya vives ahí? Y le está dando la oportunidad, sobre todo a los trabajadores más jóvenes, porque para ese esquema en renta considera solamente tener un año de cotización. Ahora, ayer también tuvimos reuniones con el titular de la Comisión Estatal de la Vivienda, con Andrés Osuna, y nos comunicó, y sabemos que el gobernador también está muy atento a esto, y es un interés de todos. Yo le comentaba, tenemos que encontrar las reservas territoriales que pueden ser aptas para poder hacer estos fraccionamientos, invitar a todos, y yo sigo invitando tanto a desarrolladores de vivienda, industriales, todos son bienvenidos, porque esta reforma no se trata de que el Infonavit lleve el estandarte, sino que complemente lo que ya existe. No significa que el Infonavit sea el único que va a construir. La iniciativa privada va a seguir construyendo. A final de cuentas, todos los productos del Infonavit siguen, siguen las innovaciones, siguen todo lo que hay de terreno, todo lo que hemos avanzado, pero esto sería adicionar 500 mil viviendas en seis años. Nosotros estimamos 5 mil viviendas en Coahuila cada año, lo cual ayudaría mucho a subsanar, sobre todo en regiones sureste, la laguna, y no descarto ninguna otra de Coahuila, para que haya vivienda popular, vivienda en que los trabajadores puedan tener opciones. Incluso aquí mismo, Teresa Medina hizo un llamado a los terratenientes, a los dueños de la tierra, para que se pongan la del Puebla, y no especulen con esos terrenos, y los ofrezcan al Infonavit a un precio accesible, para desarrollar esas unidades habitacionales. Sobre todo se pueden crear muchos mecanismos, Chuchu, porque la reforma solo habla de darle la capacidad al Infonavit, pero el del cómo, nosotros estamos previendo que haya un abanico muy amplio, y es lo que nos ha comentado el director general Carlos Martínez Velázquez. No es lo mismo construir vivienda en Chiapas, en Jalisco, en Coahuila, se tiene que adaptar al entorno. Aquí en Coahuila lo que vemos es, evidentemente, los que tienen mucha reserva territorial son privados. Tiene que haber una intervención de parte de gobiernos municipales y estatales, es muy necesaria, pero sobre todo entender que esto nos beneficiaría muchísimo más, y no solamente ver, como tú bien dices, por el interés económico de unos pocos. Lo que yo creo, y ayer le comentaba mucho también a los compañeros en la Comisión Estatal de Vivienda, es que se pueden hacer fraccionamientos emblemáticos, fraccionamientos que marquen una pauta, de cómo los trabajadores pueden tener un lugar accesible, con servicios, con todo lo necesario, y también decir que no es una carrera en contra de otros estados, más bien es decir, aquí hay viabilidad para hacer proyectos, y también el tema de ramadero, lo hemos platicado con algunos miembros de la sección 23 del sindicato de Estelantes, que tenemos también excelente relación, me dicen, es que hay muchos compañeros que vienen del Estado de México a trabajar aquí a las plantas, y no quieren comprar, pero quieren rentar, bueno, a lo mejor de ramadero, San Juan de la Vaquería, pueden ser lugares aptos para construcción, para renta, teniendo en cuenta que eso puede ser un ancla para un desarrollo, pero son opciones, opciones, no quiere decir que el Infonavit te va a decir cómo y dónde vivir, sino que va a agregar opciones que ya son demandadas. Exactamente. Muy bien, ya tiene preguntas del otro lado del estudio, nuestra compañera Edith Mendoza. Adelante Edith. Bastantes preguntas, Chucho, y gracias Gustavo por siempre atender los mensajes de nuestros televidentes. Le doy lectura a las primeras dos preguntas para este blog, que nos dicen, buenos días, excelente programa, no he podido hacer mi cambio a pesos, porque mi crédito está bursatilizado. Estos créditos, ¿cuándo van a entrar al programa de cambio de pesos? Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, nos dicen para el señor del Infonavit, si quiero vender mi casa a terceros, ¿tiene que ir un valuador certificado del Infonavit? ¿Y cuánto nos cobra? ¿O puede ser cualquier valuador? Gracias. Vamos con esas, Gustavo. Claro, dos preguntas fundamentales. Ya empezó esto, lo que dice de tu crédito bursatilizado, es porque el Infonavit anteriormente bursatilizaba, ¿qué quiere decir? Que vendía cartera, vendía estos créditos, lo cual no le beneficiaba más que a los estados financieros del Infonavit, pero eso no beneficia a los trabajadores. Ahora ya empiezan a ver, como te mencionaba, estos 60 mil créditos y va a seguir avanzando. Yo te recomiendo que estés muy, que tengas atención en eso, que estés con el acceso a mi cuenta Infonavit. Si no es en este mes, en los meses posteriores te puede dar la opción. Por otra parte, ¿cuándo voy a vender mi casa, tengo que pagarle un valuador? No. El que vende no hace el trámite. El que hace el trámite es el que compra. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando vas a hacer un avalúo para comprar una casa, sí es muy importante que sepas que en la página oficial, en www.infonavit.org.mx, viene una parte de proveedores externos, y ahí viene, empresas valuadoras, valuadores, y ahí te dice, le pones Coahuila, y ves todas las opciones que existen en Coahuila, y específicamente en Saltillo. Bueno, el que te va a comprar la vivienda va a pagar ese avalúo, que hay una tabla también de precios máximos, porque ese avalúo tiene que estar a nombre de la persona que va a hacer el trámite. Y el avalúo es el elemento principal, porque los demás requisitos son acta de nacimiento, solicitud de crédito, que la puedes hacer ahí, y también una copia del título de propiedad de las escrituras. Eso es más sencillo de conseguir. El avalúo tiene que ser certificado por el Infonavit. Recuerda, están ahí, en la página oficial del Infonavit, y también, este avalúo tiene unos precios máximos, para que sepas muy bien, cuáles son los precios, de acuerdo a los metros cuadrados de tu vivienda. Vamos con las siguientes dos preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Mira, nos preguntan, oiga, si debo 20 mil pesos de mi crédito de Infonavit, y quiero pagarlos, si estoy en UMA, me hacen descuento para liquidar, y puedo sacar otro crédito de Infonavit, o mejoravit, esa es la primera. Y la siguiente, para este bloque, nos dicen, si mi papá falleció, puedo sacar el dinero del Infonavit, y cuáles serían los requisitos. Claro. Voy a empezar por tu papá, en paz descanse. La situación está en que, cuando un trabajador fallece, la familia, disculpen, la familia puede reclamar ese dinero. Es parte de los derechos que tienen los trabajadores. Hay que estar muy atentos. Si este trabajador inició su vida profesional, antes de 1997, vas directamente con el Infonavit, solicitas el recurso, cumples los requisitos, y los beneficiarios legales, son los que tienen este dinero. Si tu padre empezó a trabajar después de 1997, ese dinero que se hizo en la supuesta de vivienda, sirve para que el beneficiario legal, o los beneficiarios legales, tengan una pensión. Esta es la única diferencia que existe entre esas dos leyes. Pero no te agobien, no te preocupes. Ve directamente al Infonavit, no hay necesidad de cita. En el segundo piso, tenemos un área exclusiva, para trabajadores pensionados, y para beneficiarios. Para ambos, ahí tienes esa opción. En la primera pregunta, ¿debo 20 mil pesos? ¿Qué onda? ¿Puedo liquidar? Siempre puedes liquidar tu crédito. Recuerda que puede existir la parte de el descuento por liquidación. ¿Cómo funciona? Cuando uno ya avanzó en su crédito el 75%, muy seguramente es tu caso. Ya cuando estás en la última parte, te metes a mi cuenta Infonavit, o vas a nuestro centro de servicios, y ya te decimos, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, si tú debes 20 mil pesos, y tu crédito aplica, porque es tradicional, con 10 mil pesos pagando en este mes, ya lo liquidas. Entonces, fíjate muy bien, si tú puedes tener ese descuento por liquidación, pregunta ahí en el centro de servicio, o en mi cuenta Infonavit. Una vez que liquidas y sigues trabajando, al mes o a los dos meses ya puedes tener opciones de crédito. Te voy a decir que Mejoravit puede ser una opción, pero vas a tardar un poquito más, porque en Mejoravit tienes que tener al menos 5 mil pesos ahorrados en tu supuenta de vivienda para tener un crédito. Pero, para comprar un terreno, comprar una casa, uno o dos meses después, ya puede haber opciones después de que liquidas y sigues con relación laboral. Tengo más preguntas por acá. Gustavo, mira, nos dicen, buenos días, hace días esperaba un finiquito, y resultó que se fue todo al Infonavit. Ya me presenté al instituto, a las oficinas, y me dicen que no me pueden decir si esto pasó, que tengo que ir en octubre. Mi pregunta es, ¿esto lo pueden hacer en Infonavit? Quedarse con el dinero de un finiquito. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo puedo adquirir un crédito si soy comerciante y no tengo Infonavit? Vamos con la primera pregunta. El Infonavit, mucha atención a todos, no mete mano a las nóminas de ningún trabajador. El Infonavit no cobra, como dirían los viejos, a lo chino. No, la empresa es la responsable de pagar bimestre a bimestre lo que corresponde al crédito Infonavit. El Infonavit no mete mano. El Infonavit le dice a la empresa, esta es la cuenta, la tienes que pagar. Desgraciadamente, y perdón porque levanto la voz, hay empresas que le descuentan de a menos al trabajador, de a menos, de a menos, de a menos, y cuando viene un bono, le descuentan más, porque no vaya a ser que me renuncie, no vaya a ser, no le dan libertad al trabajador, no hablan con los trabajadores. Y es algo que yo le digo tanto a las empresas, sean claros, sean precisos. El trabajador podrá tener opciones de cambiar a pesos, de bajar su mensualidad, eso lo tendrá que arreglar directamente con el Infonavit. Pero tú como empresa, si vamos a suponer el descuento es de 3 mil pesos, y tú solo le descontaste 2 mil, pues va a llegar un punto de que si le das un finiquito, de ahí le vas a agarrar. Y es bien fácil decir, se lo llevó el Infonavit. No, 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 no. Seamos justos con eso. Entonces, yo sí te pido, y si no te aclaran, hay una procuraduría que se llama la Profedet, de Defensa del Trabajador, porque sí te tienen que aclarar, en toda tu relación laboral, cómo te fueron descontando. Y eso, nosotros te podemos dar la información de cuánto has pagado en tu crédito, pero el Infonavit no mete mano. Así que ahí es una cuestión de la empresa. Y estamos más que contentos si la empresa va con nosotros, está el trabajador, y nosotros mismos, hemos arreglado muchas cosas así, con presencia de los tres. Eso es fundamental. Y ya con tanta emoción, se me olvidó la otra pregunta. Entonces, la otra pregunta, ¿de qué era? Soy comerciante. Ah, soy comerciante. Perfecto. Sí, a partir del primero de enero, ya hay varios miles de trabajadores. Te metes directamente a la página del IMSS, le pones IMSS, trabajadores independientes, o personas trabajadoras independientes, y ahí te viene cómo puedes pagar la cuota del IMSS, para que tengas seguro social, y también la cuota del Infonavit. Todo va de acuerdo al ingreso que tú pongas. Con ese ingreso, tú haces el pago de cuotas, que te da muchas opciones, y el Infonavit ya está creando los programas para que los trabajadores independientes ya pronto tengan ese crédito que tanto buscan. Pero métete a la página del IMSS, IMSS, personas trabajadoras independientes. Vamos con el último bloque de preguntas. Para esta ocasión, sin embargo, recordarles que todas las dudas de nuestros televidentes se las enviamos al equipo del Infonavit para que nos ayuden a resolverlas a la brevedad. Y bueno, en este último bloque nos dicen, tengo atraso de más de tres años por circunstancias personales, porque me dicen que porque mi cuota fija no se puede bajar por sueldos menores, yo no puedo ganar lo mismo que antes, de haber sacado mi crédito y me dicen que no lo puedo, no puedo hacer un convenio. ¿Cómo se podría hacer en este caso? La siguiente pregunta dice por acá, dice, buenos días, yo nunca usé mi crédito Infonavit y ya ahorita estoy pensionado temporal, no puedo retirar, nos pregunta nuestro televidente. Vamos con eso, Gustavo, y muchas gracias por tu apoyo. Claro, claro, las dos muy importantes. Una pensión temporal tiene que ver con una cuestión física, una cuestión que no puedes laborar por un periodo de tiempo. Cuando tú puedes reclamar la supuesta de vivienda, que eres de la ley 7.3, o sea, que empezaste a trabajar antes de 1997, es cuando ya tengas tu dictamen de pensión. Ya con el dictamen de pensión, ahora sí ya puedes reclamar ese recurso, pero no con una pensión temporal. Por eso es bien importante saberlo. En el otro caso, a veces hay condiciones de crédito que nos pueden limitar algo, pero recuerda que cada mes puede haber opciones diferentes. Yo te recomiendo regresar, ir al segundo piso, al área de cartera, que es el área especializada en eso, y también decirte que a partir de septiembre vamos a tener un nuevo programa, que se va a llamar nivel a tu pago. Ya daremos más detalles, ya estamos a nada de que sea septiembre, y ese programa también te puede ayudar a eso. Yo te recomendaría, tienes tres años que no has podido aportar a tu crédito, aunque sea menos, yo te recomendaría que puedas tener esa voluntad de pago. Cuando hablamos de voluntad de pago, es lo que puedas pagar. ¿Por qué? Porque eso ayuda muchísimo a generar opciones posteriores que te pueden ayudar a mantenerte al corriente. Y es lo que le pasa a muchos trabajadores. Por eso es que en septiembre, esta parte de nivel a tu pago va a ser un gran anuncio, porque le va a dar mucha oportunidad a trabajadores como los que nos comentan, que en su momento ganaban más y ahora ya no tienen el mismo salario, y por eso es complicado reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, recuerden nivel a tu pago el siguiente mes. Muy bien. Gustavo, te vamos a enviar las preguntas que ya contestaste y las que quedaron pendientes para que nos hagas favor de atenderlas. Y creo que fue muy, muy importante todas las preguntas muy interesantes y de problemáticas que le pueden estar pasando a mucha gente. Siempre, la verdad, muy agradecido porque esta apertura hace que dialoguemos del derecho que tienes en Infonavit. Hay muchos temas. Ahorita vamos directo para San Juan de Sabinas. Vamos a tener ahí dos eventos, también una feria. Entonces, si nos ven por ahí o alguien, familiares, recuerden, vamos a estar hasta las cuatro de la tarde en la Casa de la Cultura, hoy ahí en San Juan de Sabinas. Claro, que tenemos mucha gente en toda esa zona de Coahuila y nos están viendo. Gracias, Gustavo. Entonces, jueves y viernes, Teresitas. Jueves y viernes, ahí nos vemos en Teresitas, en el supermercado de la entrada. Muy bien. Gracias, Gustavo. 8 de la mañana con 25 minutos. Vámonos a un corte y regresamos con otra muy interesante entrevista. Gracias.